A ver si con esto nos deja salir, suscriptor millón no lo hagas, van a volar. ¿Qué pasa panas? Espero se encuentren de lo mejor, este día vengo a contarles por qué no deben perseguir personajes de los juegos, ah. Bueno para empezar con esto amigos míos malguea ese botón de likes por una hamburguesa. Una vez hecho sigamos. Todo esto comienza conmigo y mi amigo, estábamos decidiendo un juego para comprar, ya que cada mes comprábamos uno. Compremos Roblox. Ese es gratis cerote. Ok entonces hay que comprar el GTA San Andreas, vi un video que puedes hacerlo vomitar si come mucho jajajaja. Ok vamos, compraríamos el GTA San Andreas panas, aunque era un juego algo viejo, ya estaba el 5 pero queríamos probar ese. ¿Cuánto tienes? Si nos alcanza. Oigan pero cuesta 200. Te doy 100. Y te doy gratis al panzón pendejo. Una vez conseguimos el juego llegamos a la casa y cerramos con llave la puerta ya que no estaban mis papás y no queríamos que nos robaran panas. ¿Qué carajos dónde están esos fetos con patas? ¿Cuál es la clave? Es esta, recuérdala. Espero la hayan recordado panas, es para cerrar la puerta. Amigo no lo recordaba tan bueno. Jugamos un buen rato con el CJ, los de mierda. Ah, perdón papito. Ya era un poco tarde y seguía jugando apenas complete la primera misión, pero mi amigo se quedó dormido. Jajapa al grupo de la escuela. Bueno seguí jugando y metí la bici a ver si la pintaba pero no, maldito juego. Cuando iba directo al aeropuerto vi al barbero, que carajo hacía y me pregunté, era mi primera vez que lo veía y en los vídeos tampoco aparecía caminando el barbero en la calle. Comencé a mirarlo escondido, ya sé que es un juego pero creí que los personajes tenían la capacidad de vernos a nosotros también, así que esperaba que caminara, seguía caminando por otros lados, ya era noche y me estaba dando un poco de miedo. El carita de culo de mi amigo estaba dormido y no había nadie más en casa, hacía esto para entretenerme y el peatón seguía caminando pasando las vías del tren, para que no me descubriera el peatón panas, me quedaba en un lugar después de avanzar y pensaba que haría ese caráculo, creí que estaba perdiendo el tiempo, cuando por fin llegó a su destino, bajé de la bicicleta y miré detrás de la casa. Y fue cuando me percaté que había sangre. Esto ya me estaba dando miedo, el barbero había matado a esas personas, pero se supone que solo es un personaje más del juego, di la vuelta así a la casa y cuando vi a alguien tirado. Ese personaje del barbero había matado a unas personas, no sabía que pasaba según yo esto no era normal, tomé la bicicleta y me fui de ahí como si no pasara nada. Pero al botear, vi que me estaba apuntando con un arma de fuego. Carajo mejor apagó esto. Estaba por apagar la consola y decirle a mi amigo lo que pasaba ya que él seguía dormido, oye levántate por favor. No se levantaba así que seguía jugando, iba a ir a casa de CJ y ver si todo esto pasaba, no sabía si el barbero quería matarme ahora, cuando iba de camino. Recibí una llamada en el juego y en mi celular, no toque mi teléfono, y CJ contestó, decía. Te espero en tu casa. Queee mierda, me asomé por el puente para ver la casa de CJ pero no se veía nadie, ya mataría al barbero si se acercaba el idiota, pero no era nadie, fui así a la casa y ahí lo vi, el barbero estaba mirando así a la casa de CJ fijamente, entonces me acerqué para matar a ese maldito loco, pero estaba congelado, me acerqué más y comenzó a disparar, entonces lo acribué. Por fin que carajos con ese barbero. Queee, la pantalla se cambió hacia el cuarto donde el barbero tenía todos los muertos, y de repente. Ya nos cargó la chingada. Murió CJ, no sabía cómo había pasado eso, era un bug del juego creí, salí de hospital y no había ningún carro, cuando se activó una cinemática. ¿Por qué eres tan intrometido caro? ¿Por qué me has matado? Solo he regresado para vengarme. Recoge el arma y acabalos a todos, son seis en total. Que bien se activó una misión secundaria. Tomé el arma pero lo único que me daba miedo era la cara del barbero, era negra y con los ojos rojos, aparte eran seis, pero era facilito jaja, a barberos babosos los haré cagada, era mejor y ya que iba a acabar. Acribillé a cinco de ellos, pero quedaba uno. ¡Ah, carajo amigo despiértate! El juego después de cerrarse apareció un mensaje, ya no quería jugar y mi amigo no se despertaba, feto con patas levántate, nada. Estaba todo oscuro, salí de mi casa y no había nadie más. Estaba viendo por la calle y vi a alguien parado el otro lado. Mierda. Comenta el número para cerrar la puerta rápido. ¿Qué carajo amigo que pasa? No salgas, hay alguien ahí afuera. ¿De qué hablas cara de culo? No hay nadie, hoy es solo un juego, no es real. Nos fuimos a dormir y ya no pasó nada, no volvería a perseguir así a los personajes de los juegos y ustedes tampoco lo hagan panas. No sabemos si esa versión del juego era hecha por algún asesino para buscar personas, o simplemente ese juego estaba maldito, no lo intenten. Me pregunto qué pasaría por el mensaje del juego, ¿qué me harían? Me preguntaba, un momento podemos saberlo, nos vemos en el final alternativo, no se vayan capos. Después del accidente del juego pasaron unas semanas, y ya se me había olvidado panas, me fui de vacaciones a París con mis papás. Durante el viaje me tomé muchas fotos obviamente. Amigo, ¿cómo te va? Muy bien, ya quería irme un poco de la casa, me sentía vigilado. Qué bueno, te cuento que me pedí con Kevin, me pateé el culo. Oye, espera. ¿Qué pasa? El barbero que te conté del juego sale en mis fotos. No es cierto, no digas tonterías, es solo un juego. Ya en la noche, me fui a dormir asustado, tal vez solo era coincidencia. Nunca persigas personajes en los juegos, puedes arriesgarte pana, si lo has hecho comenta en cuál y si sobreviviste, a ver quién más lo ha hecho, me tocó mala suerte a mí, cuídense amigos. Si este video te gustó pana deja tu sabroso like, y si quieres estar en el sótano manda tu chenso doge al correo de la descripción, todos son bienvenidos y recibidos, sin más que añadir, nos vemos en el siguiente video, chao miau. Gracias por ver el video.